Además de dirigente del corriente clasista y combativa, Juan Carlos, ¿qué tal? Matías Bonnelli. ¿Cómo te va, Matías? Muy buen día. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo las primeras 48 horas después de las elecciones? Los movimientos sociales, donde vos, por supuesto, sos uno de los representantes, fueron tal vez los primeros en empezar a mostrar el disgusto, tal vez no solo por los resultados, sino también por el rumbo que entienden que está tomando el gobierno. ¿Qué es lo que estás viendo en estas horas? Yo creo que el domingo hubo una señal muy fuerte por una gran parte del pueblo, porque el pueblo en el 2019 votó al frente de todos para avanzar en recuperar la economía, pero eso no sucedió como el pueblo esperaba, ¿no? Aunque es cierto que en medio de este mandato tuvimos la pandemia más grande de todos los tiempos, también es cierto que el gobierno podría haber hecho un poco más. La gente la está pasando muy mal, lo hemos dicho. ¿Vos no te quedás solo con la excusa de la pandemia, como dijo ayer Cafiero? No, 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 para nada, para nada, para nada, porque lo venimos diciendo desde antes, también hemos dicho antes, no con el diario del lunes, que era un error tremendo sacar el IFE, casi 9 millones de personas se beneficiaban con eso, porque había que ayudar a esas personas que estaban padeciendo y sufriendo muchísimo, se cortó antes de tiempo, los comercios y las pymes están muy golpeadas, las ayudas no fueron suficientes, que estuvo muy bien suceder los salarios con ATP, pues los salarios no son el único gasto de las empresas, ¿no? La inflación es tremenda, tremenda, los salarios no alcanzan, no puede ser que una enfermera gane 50 mil pesos cuando la canasta básica está arriba de los 70 mil pesos. Así que, pues lo hemos dicho antes, lo hemos dicho el 7 de agosto. Sí, ustedes, desde hace ya, desde antes de las PASO que están hablando ustedes de esto, no es... Exactamente, exactamente, porque vivimos en los mismos barrios que vivimos siempre, compartimos, junto a los compañeros que están sufriendo una barbaridad, y había mucho enojo, y había que ver y atender ese sector que realmente votó para estar mejor, o no para estar peor, y bueno, creo que un golpe y una señal que han dado el domingo, yo ya lo venía anticipando porque tengo la posibilidad de participar nacionalmente con nuestra organización que tiene presencia en todo el país, en algunas elecciones anticipadas en las provincias, como en Misiones, como en Salta, y lo he transmitido también a algunos ministros, es decir, el comportamiento. Por ejemplo, en la provincia de Salta, en las provinciales votó el 50% de la gente, y en la propia ciudad de Salta, la primera fuerza política electoral fue el voto en blanco, o sea que la gente fue, votó y votó en blanco, la primera fuerza. Había que darle una lectura y corregir algunos desaciertos que tuvo el gobierno, si no es que lo decimos ahora con el diario del lunes. Y venimos proponiendo también de cuál entendemos nosotros que pueden ser las salidas. Las salidas con trabajo, es decir, las salidas también hay que discutir y ver los problemas estratégicos que necesita nuestro país. Creo que inclusive un avance de la situación actual, por ejemplo, la mal llamada hidrovía, que pasó a mano de la Administración General del Puerto, ese es un paso hacia la recuperación del control de los ríos. Por eso sabemos muy bien lo que se fuga y se contrabandea allí, en mano de una empresa belga, la extranjera, que hay, dicen los economistas, inclusive entre 12.000 y 16.000 millones de dólares por año que se fugan de allí. ¿Qué se podría hacer con ese dinero si está en mano del Estado? Ahora, Juan Carlos, cuando hablamos de la vuelta, de la vuelta no, de, o sí, tal vez lo que estás planteando vos es también, yendo a lo que hablabas al principio, con una vuelta del IFE o con algún otro tipo de subsidio, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes en este sentido? Pequeña y mediana obra pública, porque cuando hay grandes obras públicas, sabemos muy bien que son más maquinarias que manos de obra lo que se ocupa allí. Hay que volver a lo que ha sido en el 2004, nosotros hemos participado en eso, nuestra organización en el gobierno de Cristina y el gobierno de Néstor, hemos construido 6.200 viviendas, 18 provincias, hemos estado también en la pequeña y mediana obra pública. O sea, que vos no estás planteando subsidio, estás planteando laburo, fuentes de laburo. Trabajo, 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 y hay que apostar a la industria nacional, hay que apostar al empresario argentino, a la PYME, al comercio, porque si no apostamos allí es imposible que salgamos de una situación que realmente estamos mal. Y en eso creo que los gobernantes en muchos lugares y algunos ministros tampoco nos escucharon de lo que ya veníamos diciendo nosotros de cómo estaba la gente. Por supuesto que la pandemia ha sido un acierto tremendo lo que ha hecho el gobierno nacional, salvar vidas, salvar vidas. Pero eso no significa voto, significa voto de la economía, porque la gente la está pasando bastante mal. El tema del manejo de la pandemia es analizable y demás, no es fácil, por supuesto, pero el tema económico está claro. No hay demasiado análisis ahí en cuanto a si estamos bien o estamos mal, estamos mal, y está claro, y que la situación es difícil, está clarísimo también. Ahora, ¿vos le ves una posibilidad de que pueda cambiar algo de acá a noviembre? Como para que el gobierno revierta a esta situación. Tengo la esperanza que puede cambiar porque la gente, vuelvo a repetir, en el 2019 la gente votó para mejorar su situación. Entre la pandemia y algunas decisiones que el gobierno no tomó, eso no pasó, ¿no? La mayoría vive peor, inclusive. Y eso hay que acomodar rápidamente. Es decir, creo que se puede, y se puede llegar a cambiar el resultado en el mes de noviembre. Cosa que para darle más esperanza a la gente... Bueno, eso tiene que haber medidas. Exactamente, hay que tomar medidas, ¿no? Si no se toma medidas, con discurso, la gente no... Lo que está sufriendo no se ayuda para nada, ¿no? Juan Carlos, ¿ves la posibilidad de una ola fuerte de marchas, movilizaciones, protestas? De acá a noviembre, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, bueno, la gente sabe muy bien que siempre aprovecha las elecciones para decir alguna reivindicación, lograr y conseguir, ¿no? Eso lo ha hecho siempre, no es que es el primer año que lo pueda hacer. Sí. Pero el gobierno tiene que actuar rápidamente en instar y resolver problemas agunteantes que está viviendo gran parte del pueblo, ¿no? ¿Te preocupa ver al gobierno tan agrietado también, internamente? No, yo lo vengo diciendo públicamente, inclusive, de que el frente de todo tiene que ser de todo y no de alguno. Y para eso se tiene que institucionalizar. Una mesa, por lo menos una vez por mes, discutir la política de Estado, la política nacional, internacional, hacer un análisis de la situación de la gente... Y cuando hablamos de algunos, ¿quiénes serían esos algunos, Juan Carlos? Sí, bueno, por ejemplo, se ha impedido, inclusive en la propia frente de todo, se impidió de que exista una interna, como sí la hubo en la oposición. Claro. Una interna dentro del propio frente de la participación, ¿no? Que eso ayuda y unifica, inclusive, en el propio frente, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, a fin de mes, está el Consejo del Salario. ¿Estás de acuerdo con el monto que se está planteando? ¿Es más o menos 30.000 pesos, un poquito menos, tal vez? No, bueno, yo te vengo reclamando y diciendo que una enfermera gana 50.000 pesos y la canasta básica se habla de 70.000. Sí. Así que, por lo tanto, están muy, muy por debajo de realmente ni siquiera sobrevivir, ¿no? Sí. Juan Carlos, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias a vos. Muy buenos días. Un abrazo igualmente.